Este es el gol que marca Glaría, el cabezazo que viene hacia adentro, de Moya, Paz y Glaría que la desvía la pelota de un jugador de Colón al lado del palo. Sí, otro levantaba la mano. Y este es el gol del empate que marca Héctor Rodríguez, el ex jugador de Mandiyu. El centro había sido de Marcelo Saralegui. Este es el penal.